¡Bien! Solo para convencer No nos gustan los agravios Y sabemos respetar Si tú alguien toca Nuestra banda saltará Vámonos con todo Queda fiesta Nunca para Todos los fines de semana Algunos ya nos traen lana Pero eso no nos para Edificio 17 Es el punto de reunión De aquí nadie se va Hasta que se vea medio pedón También todos bailamos Pero nunca falta el malo Que se te queda mirando Y comienzan los agravios Pero entre nosotros Nunca nos desconectamos Porque somos casi hermanos Somos muchos Somos pocos Pero estamos Todos locos Y cotorreando La pasamos Bicicleta O ya sea en carro También le caen los vicios Motamonas y la piedra Pero nosotros nos dedicamos A pura chela Y no discriminamos Somos hijos de la tierra Donde sacan la mota También de ahí sale la chela Lo que pasa es que la banda Está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda Está borracha Está borracha Como siempre el sol No nos avisó No Seguimos tomando Con todo y calor Comprando y comprando Botellas de alcohol Y a todos nos vamos Bien atropellados Apenas llega el fin Y me mandan un whatsapp Me dicen Que peluja Voy a darle carnal Contesto de inmediato Digo ya voy para allá Responden Apúrate El alcohol Se va a acabar Compadre se alce en las manos Que ni se siente mareado Avísame si quieres Te acompaño Caminando Son las 3 de la mañana Ya van a ser Y tristeando Porque ya del trabajar Me merezco un descanso Lo que pasa es que la banda Está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda Está borracha Está borracha Está borracha Está borracha Son las 30 de la mañana Está borracha Haul 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 Gracias por ver el video.